Tenemos a una de las americanas Ven ya verás que fiesta Pero que coño Lisa Hostia Me he equivocado de número Viaje rápido Ya lo hemos terminado Que me va a montar en la furgoneta Si verdad que si Tu conduces no Yo disparo Que es ese puesto al que han llevado a Lisa Los puestos son como fortalezas Que hay por todo Rook Island Los piratas de Bass los usan para controlar La zona de alrededor Esas son las banderitas que hemos visto en el minimapa En una lucha justa Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con Bass Quitarles puestos a los piratas Es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los Rakyat La zona será más segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades De crecer como guerrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat Los verdaderos Rakyat Que viven en el corazón de la isla Los Tatao Les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa Y buscar a mis amigos A mi hermano Esta es la única forma De recuperarnos con vida Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales La diferencia está en quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga Puedo hacerlo Claro que sí Yo también fui un forastero aquí No estás solo amigo mío Te esperaremos para comenzar el ataque Jason De mis te ha dado los Tatao Ahora Debes luchar Amigo Puedes atacarles de frente Ir eliminándolos a distancia O colarte dentro Tú decides Yo la verdad Es que yo soy más de A distancia Ir marcándolos y demás Pero la verdad Es que con una pipa No No creo que los vaya a poder matar A distancia Porque otras armas No tengo, ¿verdad? Tengo dos granadas Pero no No Pero ¿y cómo puedo ver yo Las armas que yo tengo? Uno Dos Tres ¿No? Mantén Uno Para ver las armas O usa Usa para Mantén Uno Para ver las armas Y no es lo que yo he hecho Ah, esto 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 Era Lo que yo quería Vale Pues no tengo No tengo No tengo más armas Así que simplemente Tengo la pipa Pues En este campamento Como que lo vamos a intentar Hacer Como salga Según nos vayamos Encontrando con gente Pues las vamos ahí Intentando matar Ahí hay una persona Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay 50 Vale Que tendría Tendría que haberme pillado Se te han desbloqueado Cuatro nuevas recetas Eh Ni me lo pienso Mira Como tenga que ser Que sea Es que no tengo Ni silenciador No tengo nada Es que en estos casos Normalmente me hubiese Vamos Vamos a ver Si puedo utilizar La El cuchillo Que era con la F ¿Verdad que sí? ¿Dónde está? ¿Dónde polla está? Yo he visto aquí A uno, ¿no? O se me ha metido Por aquí ¿Por qué se ha ido a medar? No, no Es que al final La sorpresa me la va a dar El a mí ¿Sabes? Vamos a ir por aquí Con cuidado Si es que lo suyo Sería Que me lo encontrara Mediando ahora Aquí Y pegarle ¡Oh! ¡Oh, fu! Ahí está El perro muerto Pero yo ya He levantado aquí Le he dado el póster A ver Que tengo todo Aquí en la espalda Elimina todo Joder Tío Ha sido el puto El puto chucho Tío Aquí hay uno Aquí hay uno Espérate Que le vamos a meter Recarga 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 No No me quedan balas No me quedan balas ¿Dónde hay un muerto? Para cambiar Claro que sí Joder Tío Este muerto Ese muerto Vamos Ven para acá La virgen tío A ver La verdad La verdad Es que está más o menos fácil ¿Sabes? Porque a ver Me he paseado Por delante De todas las calles Me he paseado Por delante De todas las calles Y no me han dado nada ¿Sabes? Es que no me han hecho Nada de daño Y eso que estaba yo Super mega descubierto Lo he hecho Fatal No Fatal Vamos a saquear Los cuerpos Un punto de habilidad Ganado ¿Estos quiénes son? ¿Los puedo saquear? ¿Los puedo robar? ¿Tienen algo De utilidad? Saquear el cuerpo 18 18 pavos 18 pavos 18 pavos 18 pavos ¿Qué más había? Este que lo había metido yo Por la espalda Munición de la pistola He sustituido la pistola ¿Verdad que sí? Pero bueno Es que el cambio El cambio creo que ha sido A mejor Pero A bastante mejor Este se ha quedado ahí Con los ojos abiertos Ahí De susto ¿Quién más? Este era el que Le había robado Al principio El arma Oye He visto He oído Un jabalí ¿Una cerda? ¿Te puedo despeñajar? Pierde cerdo Ya está Yo creo que ya está Están diciendo Que entremos aquí No está Lisa No está aquí ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido ¿Qué? Se escapó En el lado Este de la puta isla Ya te contaré más Cuando lleguemos aquí Se escapó Jason Eres digno De los Tatau De los Tatau Sí, sí Vosotros motivadme A que me quede aquí Encontramos a tu amigo Donde el colonizador El doctor está al oeste Tranquilo Es seguro Él te estará esperando ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero Seguiremos buscando a los otros Te avisaré Por radio Si averiguamos algo más Puedes estar orgulloso La tribu está muy impresionada Vale ¿A dónde nos tenemos que dirigir ahora? ¿No lo pone? Mansión Del doctor Se supone que es ahí A donde deberíamos de ir ¿No? Completa Protege el puesto Subtítulos , Subtítulos Gracias.